Y dale, y dale, y dale Cuéntame que harás después que estrenes tu cuerpo Cuando ver a tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Y decidas otra vez regresar Ya no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de puente Y descubres que no se lava bien los dientes Si te quitas los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como quieres Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, y me cambias por esa bruja Pedazo de duero no vuelvas nunca más Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale Si me voy, seguro yo puedo volver Y dale, si me voy, tú no me podrás olvidar Y dale, si me voy, seguro yo puedo volver Y dale, si me voy, tú no ves Por eso di lo que quieras Que la ya que tengo es una paquetera Anda murmurando que es una cualquiera Diciendo que tiene cuerpo de ballena No, no, te diré lo que pasa Tú en la calle ya es de su casa Te pones brava porque mi cuerpo abraza Estoy seguro que la envidia te mata Sí, sí, sí Toda escoba nueva siempre va re bien Luego vas a ver de si hasta vas las verdades Cuando las arrugas le corten la piel Y la celulitis invada sus pernas Eso hay que verlo Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, y me cambias Por esa bruja, pedazo de duero no vuelvas nunca más Que no estarás Tú fuiste buena, no lo voy a olvidar Momentos felices me pongo a pensar Tú eras la arena y yo era el mar Pero todo lo bueno viene en su final Tú fuiste buena, no lo voy a olvidar Momentos felices me pongo a pensar Tú eras la arena y yo era el mar Pero todo lo bueno tiene su final Y así me voy, seguro yo puedo volver Y así me voy, tú no me podrás olvidar Y así me voy, seguro yo puedo volver Y así me voy, tú no me podrás olvidar Y así me voy, 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 y así me voy Ven, ven, y así me voy Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Y si te vas, si te vas, si me cambias Por esa bruja pedazo de duero No vuelvas nunca más No vuelvas, no estás